Muy buenas a todos chicos, hoy yo no recuerdo que os traigo el segundo vídeo, ¿vale? Donde vamos a conseguir la siguiente parte de la joyería, ¿vale? En este caso, pues nada, ya tenemos esto Así que le damos, le aceptamos Y ahora tenemos que matar nuevamente los Mammoth Moon Así que nada, de una, agarramos Glacial, Snowmobillage Y una vez que la terminemos, accederemos a la siguiente parte, ¿vale chicos? Vamos para allá Sí, camino lento porque ya no me queda Yellow Souser Pero bueno, es lo que hay Ya sabéis que, digamos, este personaje será Free to Play O sea, no recibirá nada de cash-off ni nada de eso Bueno, suerte es que es el reset, ¿eh? Porque ya está aquí, vamos, esto está petadísimo Bueno, como siempre el juego te enlaza en el channel más petado No sé por qué Mira, la gente con el Omegamon X aquí, tío O sea, de vergüenza no, lo siguiente Este está abogado, este Mammoth Vale, ¿cuánto nos queda? Vamos con la mitad, perfecto Eso se hace rápido, ¿eh? Venga, coño Riqui, triqui, trau Vale, estos niños, ya están tirando cosas Vale, quedan dos Venga Vamos allá Listo Ah, este que pesado Tira, hombre, y tira para casa Vale, volvemos Como siempre En el channel que hay más gente, ¿eh? O sea, mira No hay channels donde hay menos gente aquí acumulada No, que va Tiene que llevar al que hay más gente, ¿eh? Vale Ya tenemos los dos ítems, ¿vale, chicos? Así que, pues nada Ahora vamos a ver con el pavo otra vez Item making Changu Mall Y ya podemos crear esta, ¿vale? Así que, plop Esto vamos a tirarlo Y abrimos Plop Vale, aquí ya tenemos Reinforce Digicone Box Tres, además Y la nueva Refined Vead de Chuango Vale Ahora, pues ya sabéis, chicos Lo de siempre Cambiamos de channel Y empieza la siguiente ¿Vale? Completamos Listo Y aquí viene la siguiente ¿Vale? Hay que notar esta de aquí Perfecto Daily de Zukio Son varias misiones ¿Vale? Pero bueno, al final te dan esta Sin cambiar ya de channel Ni nada Son consecutivas Vale, ya tenemos ya El primer ítem Y la primera misión ¿Vale? Y tenemos que matar Los Birdramon Así que nada Vamos para allá Vamos a matar los Birdramon Y mañana ¿Vale? Porque ahora sí que ya mañana Obviamente Después del Reset Ya podremos tener El anillo De Zukio Bueno, creo que es anillo O el Nexclays Ahora no estoy seguro Pero vamos Lo último es el E-Ring ¿Vale? Estoy Shadow Labrind Ahí, Villave Vamos allá Como está aquí al lado No vamos a malgastar Un Un Teleport Palpeo Para ir aquí al lado Bien, más allá Ahí estamos Perfecto Compatting Vale, lo dejamos en Susano Que este tiene más ataques Peteo Ahí estamos Ahí estamos Y bueno Vamos a matar Los 30 ¿Vale, chicos? Aprovecho, chicos Para recordaros Que aunque seáis old De esta joyería Se salva el E-Ring ¿Vale? El E-Ring El último El de Fanlo Os va a venir muy bien ¿Vale, chicos? Porque ese E-Ring Puede tener Doble de Critical Damage Y doble de Hit Así que eso Va a servir Sin tener que ir A por El de Colo ¿Vale? Ahora, si ya tenéis También el de Colo Pues igual También os sirve Para tener Variaciones De E-Rings ¿Vale? Y ahora va a ser Un E-Ring Que va a ser Bastante bueno Y listo Ya tenemos esto Así que nada Volvemos Y let's go Ay Ay, mi brazo Aquí está Terminal ¿Vale? Y ahí está Vale, chicos, pues ya está Ya tenemos el primer ítem Y mañana conseguimos el segundo Y empezaremos la siguiente misión también, ¿vale? Recordad que cada día Se hacen dos misiones, ¿vale? Ya que cuando terminas una Al cambiar de channel, desbloqueas la siguiente ¿Vale? Así que bueno, chicos, espero que os haya servido El vídeo, recordad, no tiréis Ninguna joya, porque la gente está Tirando la joya, no tiréis la joya Si tú tiras el brazalete No vas a poder avanzar ¿Vale, chicos? O sea, una vez ¿Vale? Una vez que terminéis estas cuatro Cuando vayáis a empezar Aquí, chicos, y este es el primero Con el que vas a empezar, no puedes empezar Con el que a ti te dé la gana, ¿eh? O sea, tienes que empezar Con el brazalete Hasta que no hagáis el del brazalete No empezarás con el siguiente Si no me equivoco, ¿vale? Así que Os recomiendo encarecidamente No tiréis las joyas No tiréis las joyas Ni tampoco tiréis los sacos ¿Vale? Así que nada Dicho esto, chicos Me despido Un abrazo Y hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!